buenas soy javi fabio estamos en dakar 18 y seguimos con la actualización 1.05 que ha traído bastantes cosas bastantes cambios muchas mejoras algunas ya las habéis visto en el anterior vídeo donde vino lo más importante ese copiloto en español pero luego tenemos ahora la opción esta de carrera rápida que bueno si os fijáis en carrera rápida podríamos coger rally dakar ruta 40 inca podríamos coger cualquiera de las tres cosas tengo muchísimas ganas de que metan estos nuevos me imagino serán mapas pero ahora podríamos meternos aquí en realidad coger cualquier vehículo vamos a por ejemplo a poner un camión cogernos el que nos apetezca este mismo sabes que no por coger nos podemos meter aquí hora del día oficial que podemos cambiar todo esto perfecto confirmar y aquí hacer lo que nos venga en gana hacer la etapa que queramos no hace falta ni empezar desde el principio y nada que queremos por ejemplo practicar una etapa porque nos vamos a hacer el final de la cara estamos disputados con el segundo bueno pues venimos aquí y la podemos practicar para no tener después sorpresas me parece perfecto me parece perfecto este ajuste o sencillamente si una etapa te la has hecho moto te lo has pasado maravillosamente bien y dices joder esta etapa me encantaría en quad o me gustaría mucho hacerla en camión pues te coges el camión te metes en etapa y ya está pero por ejemplo algunas ostia qué bonito esto vamos a meternos por ejemplo en esta una de las etapas que que no conozco vamos a meternos en ella y nada vamos a rodar un poquito solo porque no quiero tampoco hacer mucho spoiler porque esa etapa todavía no he llegado a correr en ningún momento y quiero quiero llevarme las sorpresas cuando cuando llega ella pero voy a probarlo un poquito voy a probarlo un poco un camión y ya me diréis también si si os gusta esto del camión o a lo mejor preferéis que en lugar de empezar otro dakar pues decir pues mira ya has hecho un coche con con nanny estás haciendo una moto que está saliendo bastante bien vas en primera posición mejor vete enseñando los vehículos de del juego metiéndote en diferentes etapas y a ver cómo reacción a cada vehículo a cada etapa mejor acceso que que así vemos más más variedad de vehículos no estamos viendo durante un dakar completo el mismo vehículo y es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a coger pues eso un camión hacia el azar nos vamos a meter en etapa y voy a conectar el volante lo voy a poner en primera persona y vamos a rodar un poquito en primera persona y en cambio vale aquí tenemos pues una etapa en la que dice que tapa con dunas y demás a mira esto está muy bien esto está muy bien no es la primera vez que se me escapa meterme en carrera sin subrayar las notas de la hoja y ahora te lo dice te avisa dice cuidadito que no las has marcado entonces con las mismas nos vamos aquí bajamos para abajo para más rápido con el con el joystick la verdad que con el pad del volante ya está subrayamos ojito la etapa de 758 kilómetros está todo subrayado y ahora ya sí a ella nos podemos meter en carrera vale y qué bonita esta zona la verdad vamos a hacer un poquito solo vale porque en este vídeo quiero hacer otra cosita más pero lo dicho que si os gusta esta idea de hacer distintas etapas con distintos vehículos mejor que intentar ganar etapas sueltas mejor que hacer dakar el dakar completo cuando ya lo estamos haciendo incluso por segunda vez pues ya sabéis 5 4 3 2 1 y vamos y salimos se ve genial vale derecha derecha y ya para empezar casi vuelco el camión ya para ir empezando 4 kilómetros y 800 me encanta el sonido de verdad más o menos visible me encanta el sonido la vibración del volante es bestial absolutamente bestial me encanta el sonido del camión eso hago eso hago no me grites así tío estoy sensible 500 prepárate para izquierda cerrada entre montañas ascenso más o menos visible atención vale cuidado aquí izquierda cerrada ascenso más o menos visible guapísimo tío guapísimo a ver si a ver por donde tira ese venga tira crack te sigo esto es que pasa que haces donde va que le ha pasado ese vale te sigo vámonos de ruta Eurotrack Simulator o mejor dicho esto sería Argentina Track Simulator lo veis como la iba a liar como iba a girar a la izquierda y a la derecha me ha faltado información aquí porque 3 kilómetros decía que siguiese en pista pero claro ojo donde estaba la pista ahí cual de ellas como le va apretando el tío que se creen que va ese tío 500 izquierda vamos vamos hombre un kilómetro menuda tortuga aquí vamos delante venga hombre peligro 2 entre los árboles hostias me ha dicho que vaya por ahí pero ¿qué hace este? ¿por qué hace esas tonterías? peligro 2 atención me está ralentizando tío de verdad adelantamos atención no me la he pegado con un árbol tenemos que evitar los daños 12 kilómetros me la he pegado con un árbol por por querer adelantarlo y he perdido la he perdido la referencia de la pista por completo hostia la verdad que cuidado claro claro si hombre que no se ve ese árbol vamos hay que irse un poquito más adelante para hacer el giro aquí hostia la verdad que menuda zonita para meter el camión vaya zona para meter el camión tú limpia parabrisas ahí que se nos ensucian los cristales no no parate 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 bueno pues aquí vamos de ruteo con nuestro amigo de Red Bull vamos a hacer aquí rutita en camión es que tío te tengo que adelantar de verdad es que es que me estás dando un poco la paliza te lo digo en serio parece que me ha escuchado hasta luego tío de verdad que eres muy pesado 6 kilómetros no te desconcentres atención esta parte está muy guapa y esto un camión con volante de verdad divertidísimo y ya con un shifter o sea ya aquí tener una palanca de cambios ya tiene que ser porque es otro de los años de la actualización que van maravillosamente bien ahora las palancas de cambios ya tiene que ser muy 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 brutal en lugar de tener que ir con levas o cambio automático angosto entre rocas peligro 2 bueno vamos ahora si yo creo que ya va siendo hora de dejarlo porque de verdad me lo estoy pasando muy bien pero es que quería hacer una cosita más en el vídeo y si no es que me voy a pasar todo el rato aquí metido y no puede ser no puede ser un kilómetro y mira tenemos aquí en la búsqueda de tesoros tenemos ahí ¿por qué no me deja algún motivo no me deja ir a ahora ahora tenemos aquí lago Titicaca es donde donde nos marca un tesoro y creo que no hay ninguno más tiene que ser tiene que ser solamente ahí vale pues tenemos aquí lago Titicaca tenemos el tesoro creo que no podemos poner ningún marcador así que tenemos que ir simplemente por orientación así que ahora mismo lo tenemos completamente a nuestra izquierda salimos del mapa y vamos a girar aquí aunque no sé si es lo más adecuado meternos por aquí sin seguir ningún tipo de de carretera pero bueno vamos a tirar por aquí y luego en cuanto llevemos un poquito recorrido y echaremos un vistacito a ver si si vamos bien bien encaminados hacia el lago Titicaca y tenemos que encontrar pues lo que veis ahí arriba Pisco Sur que es como un si no me equivoco es como un cóctel o algo así ¿no? y una flauta peruana lo encontramos porque han cambiado cositas también aquí en la búsqueda de tesoros y una de ellas por ejemplo es que cuando encuentras el tesoro pues que por lo menos el piloto lo celebre que antes de eso pues no lo hacía vamos a apretar aquí que veo más llanura hombre un juego como este que tenga un modo de juego de exploración está está muy bien en un juego como este es necesario que haya un modo de exploración con tantísimo mapa que no se base solo en seguir el el recorrido de un Dakar si os fijáis aquí el el copiloto calladito calladito vamos a ver porque veo aquí zona veo aquí zona complicada no no se puede hacer bien vamos a poner un poco la vista esta de capo para tener un poco más de visibilidad pero bueno la cámara de dentro me gusta tal cual esta hora me gusta ¿qué dice? ¿qué dice ahí? ni idea vale vamos a seguir este camino todavía un poquito más ojo al río cuidado del desnivel aquí suave aquí atascamos un poquito madre mía el volante ahora se ha vuelto loco se ha vuelto loco el volante ¿veis el movimiento de la pantalla? esa vibración pues eso mismo lo hace el volante ya os digo que el for feedback de Dakar aunque tardó en llegar tardó en llegar el manejo con volante está muy bien implementado de los juegos con mejor for feedback perdón que yo haya visto mejor por ejemplo que Uber Rally que Sebastián Loeb también mejor que el de Gran Turismo por ejemplo que es poco apreciable en ese juego se nota pero bueno poquita cosa aquí se nota muchísimo vale creo que es momento ahora de volver a echar un vistazo al mapa aunque mira allí tenemos fijos tenemos una zona allí interesante vamos a ver el mapa bueno nos queda bastante para llegar al lago Titicaca pero quiero ir a ver que es aquello de allí aquello me acaba de crear bastante curiosidad ¿qué es esto? ¿dónde estamos? vale ¿cómo era? ahí ¿qué coño pasa aquí? por algún motivo no no esprinta ah vale tengo que esprintar con el es que ahora mismo estoy con el mando pero tengo que esprintar con el acelerador o sea con el acelerador del volante ojo y esto mira con gradas y todo tío esto es alguna ¿no? yo esta etapa la he hecho en su día y no recuerdo esta zona qué bueno tío qué bueno ahí vámonos ahí está pizza taco burritos pero pone pizza taco burritos burritos eso se les ha colado a los creadores burritos o realmente se escribe así vamos en castellano realmente es con dos R's pero bueno subimos al vehículo y vamos a seguir vamos a seguir con nuestro camino volvemos a ponernos ahí miramos vale pues según estamos hay que seguir de frente guau qué guapo esta parte todos estos trazados para algunas cosas es mejor usar el mando por ejemplo sin duda para conducir con la moto o cositas así pero este tipo de partes como esto de aquí con tanta curva en el que la pista es mucho más suelta que te derrapa el coche con el volante no hay color no hay color vas muchísimo más rápido que con el mango puedes corregir mucho mejor la trayectoria si el coche se te va uff he tocado piedra ahí llega el momento de echar un vistazo al mapa vale pues fijaos todo esto es para que veáis la inmensidad del mapa del Dakar porque ya veis que aunque esté fuera completamente de la ruta que es el Dakar que ya habéis visto que ya a principio de esta etapa va por otro lado totalmente distinto del que yo cogí que me salí de pista y fui completamente por fuera de pista fijaos todo el mapa que tiene al margen de la etapa sin límites no hay la típica zona esa de estás llegando al límite del mapa por favor dale vuelta ni cosas de esas sigo rodando en los elementos del terreno siguen haciéndote botar el coche siguen haciéndote perder el control siguen haciendo que vibre el volante está todo el mapa adaptado es que es bestial y llevo como 20 minutos rodando buscando el lago Titicaca ostias 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 uff creí que he volcado eh y fijaos que sigue habiendo mapa en inmensidad sigue habiendo eh pues accidentes geográficos y lo dicho y sigue todo perfectamente adaptado no no te encuentras bugs ni zonas extrañas mira pues te llevas a una zona como esta y te la sigues pegando sin más y te llevas tu trastazo y no sé es que es bestial lo que han hecho con este mapa es bestial vale definitivamente ya estoy en la zona en la que debería estar el tesoro ahora claro ahora es encontrarlo que es lo que ya no tengo yo tan claro eh vale gente seguido buscando aquí alrededor y fijaos nada a nada a un poquito si os fijáis estamos justo al lado pero he encontrado una carretera de asfalto vamos a ver porque he dado como tres o cuatro vueltas a ese sitio me pareció imposible encontrar nada ahí y he encontrado esta carretera de asfalto vamos a ver porque puede que esto nos lleve a algún lado o en esta dirección o en la otra o sea ¡quieto! acabo de ver un cartel de carretera tengo los neumáticos bastante bastante mal a ver si llego a ver mira hay un cartel ahí bueno no pone nada pone uno titicaca a ver vamos a seguir esta carretera lo que si sé es que la vez que hice búsqueda de tesoro estaban en un pueblo metido en pues en las en los porches de las casas entonces eso del cartel o es un pueblo vale pues aquí madre mía como se va el coche ahora pues aquí algo tenemos ¿eh? casas tenemos aquí vamos a poner esta vista que seguramente lo veremos mejor he estado a puntito de buscar alguna guía o algo porque si estaba escondido entre la vegetación o entre árboles o algo iba a ser imposible encontrar encontrar los tesoros mierda entonces me he dado un par de vueltitas más y justo he encontrado esa carretera de asfalto vale mía aquí tenemos un tesoro aquí tenemos el primero vale espera sí a ver ¿te quieres frenar por favor? si me bajo del coche así ¿qué ocurre? a ver si se va a ver también en primera persona vale vamos para allá a coger el tesoro vale ¿qué tenemos? mira 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 ¿qué cojones hace tío? ¿qué coño es eso tío? vale hemos encontrado el cóctel nos falta entonces la flauta nada tiene que estar por aquí por cualquier lado vamos a ver vamos a poner esta cámara que se veía bastante bien para esto bueno esto me vale me vale como experiencia para la próxima ya saber que sí o sí los tesoros están siempre en algún pueblo o en alguna edificación oye pues algún directo de esto tampoco estaría mal que la verdad es un juego que a modo de de visualización de visualización de streaming y demás vale al final he chocado ofrece muchas posibilidades la verdad yo por aquí no había visto nada pero voy a bajar a a Nani Roma porque tal vez esté escondido por la parte de atrás de estas casas y por ahí el coche pues no cabe por aquí no por aquí tampoco a ver muy lejos no puede estar tiene que estar por aquí vale ya lo he encontrado me he estado pegando varias vueltas a pie me cago en todo de verdad y fijaos donde estaba es que está complicadillo encontrarlos fijaos donde está vamos a frenar aquí bajamos del vehículo el otro estaba bastante más a la vista pero este cuidado este me ha costado a ver lo acabo de ver ahora mismo me salí de me salí de la edificación esa y lo acabo de ver en una de estas rocas pero ahora ahora la verdad ya no me acuerdo ni en cual fue estaba por aquí al lado de una roca cual fue la roca donde lo vi estaba por aquí pero vamos que mira ahí está es que no se veía casi nada fijaos donde está como me escondéis esto así venga date el baile otra vez ah no he hecho el baile que he hecho antes bueno flauta peruana bueno pues hemos encontrado hemos encontrado este tesoro se han encontrado todos los tesoros de esta etapa te gustaría seguir explorando libremente podrías seguir por este mapa o abandonar el café de tesoros o irte a la siguiente café de tesoros pues nada gente lo mismo espero que os haya gustado este vídeo me parece bastante entretenido esto si que me parece incluso mejor que las etapas para hacer en directo para que si en algún momento vosotros habéis visto el tesoro no lo veo yo se me escapa que me ayudéis así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo con más avances con nuevas cositas que han metido en la nueva actualización y nada más suscribíos si no lo estáis un saludo a todos chao chao un saludo a todos un saludo a todos ¡Gracias!